Hola, soy Felipe Castellanos, cantante y maestro de canto de la Universidad de Colima. Es un honor, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, comentarles sobre mi origen. Yo nací en un pueblo que se llama Jesús Carranza, en Veracruz. Ahí, a la edad de 3, 4 años, emigré a Colima, entonces ya estamos más de Colima que de allá, en cierta forma, se puede decir, porque toda la vida la hemos estado aquí en Colima. Cuando era niño me gustaba mucho el arte, siempre fue algo que me llamó la atención. Yo recuerdo en mi infancia que un día me puse a bailar en medio de un salón y que mucha gente empezó a aplaudirme, empezó a gustarle lo que yo hacía, entonces me llamó mucho la atención lo que viene siendo las artes. Estamos hablando de que mi niñez me la pasé bailando. Realmente mis inicios como estudiante fueron aquí en la Universidad de Colima, en el Iuba. A la edad de 18 años yo decidí ya involucrarme de lleno a lo que viene siendo la música y sobre todo en el área de canto, que era lo que más me apasionaba. Fue un brinco de la danza al canto que no supe ni cómo se dio, simplemente a mí me llevaba mucho la atención cantar. Yo, de hecho, era una persona que no cantaba absolutamente nada, o sea, a mí me gustaba, me paraba a cantar, pero desafinadísimo y una cosa que la gente lo recuerda. Y entonces dije, bueno, yo tengo que ponerme a estudiar porque a mí me gusta cantar. Y pues ahí decidí yo, en cierta forma, acercarme a Iuba, que fue donde fueron mis inicios, con el maestro Mario Cortés. Estuvimos por ahí, hicimos cuatro años de estudios con él, ahí en el Iuba, como instructor. Y bueno, posteriormente, en el primer año que estuve yo estudiando canto, me invitaron a participar en el Coro del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, con el cual, pues duré seis años viajando con ellos, cantando con ellos. De hecho, fue algo que me ayudó muchísimo para mi crecimiento en la cuestión del escenario, ¿no? Yo estudiaba a la par que estaba arriba de un escenario, es decir, tenía mis estudios y me la pasaba arriba del escenario. Entonces, para mí no fue tan difícil en un momento dado, ya cuando decidí hacer las cosas como solista, porque ya tenía ese conocimiento, ¿no? Me tocó integrar el Coro del Ballet Folclórico. Después me tocó el Grupo Cantares de la Universidad de Colima, en el cual también, pues estuve tres, cuatro años con ellos. Entonces, en el 2000 cambió todo para mí, en el 2000 fue un año crucial, se puede decir. Me tocó estar en Alemania, en la Expo Hannover 2000, donde conocí a un personaje muy famoso de la ópera, el maestro Ramón Vargas, con el cual entablé conversaciones y le pedí experiencias y consejos, ¿no? O sea, entonces él me aconsejó que me fuera a la Ciudad de México a seguir estudiando y perfeccionando el canto, porque a mí me apasionaba mucho. Por lo cual, pues ese mensaje que él me transmitió, ese comentario, no lo deseché. Aparte de que, bueno, había un personaje en el cual lo recuerdo con mucho cariño y con mucho aprecio al maestro Alfonso Jiménez Albizu. Era un gran violinista y él me protegió mucho en mi época de estudiante y me aconsejaba mucho, de hecho. Y una vez me dijo, oye Felipe, pues ¿de qué sirve que tú siendo una voz o teniendo una voz muy bonita, porque sí me lo dijo él, te quedes aquí en Colima? Tú necesitas emigrar, tú necesitas salir y conocer otras cosas. ¿De qué sirve que en México digan, bueno, en Colima hay un joven que canta, y que canta muy bien? Pues van a decir, allá que se quede, ¿no? O sea, es algo que simplemente me cambió también mucho la vida. Entonces, en esa época fue cuando yo conozco a Ramón Vargas y también me da el mismo consejo, lo cual me orilló a buscar mundo, ¿no? Fui becado por la Universidad de Colima en su momento, por el gobierno del Estado también, porque pedí apoyo al gobernador en esa época. El rector era el doctor Carlos Salazar, el gobernador era el licenciado Fernando Moreno, y los dos me apoyaron mucho para hacer mi carrera, ¿no? Entonces, estuvimos dos años ahí en México. Posteriormente surgió la oportunidad de seguir con los estudios en Kiev, en Ucrania, por lo cual también fui becado por la Universidad para obtener la licenciatura, que era mi título. Posteriormente a esto, bueno, estamos hablando de que era en 2003, más o menos, la Universidad de Colima me ofrece trabajo ya como docente de la universidad, en el área de canto, lo tengo desde 2004 ya como maestro. Mi idea era siempre estar en el escenario, mi idea era cantar, mi objetivo siempre fue cantar. Dios me dio la posibilidad también, o me dio un camino que es la docencia, cosa que, siendo honesto, yo no la busqué, es algo que se me dio, es algo que se me ofreció. Recuerdo que me dijeron, bueno, te vas a hacer cargo responsable del área de canto. Y dije, híjole, bueno, está muy bien. Pero eso originó que yo ya me quedara en Colima, ¿no? Yo pude haber hecho, a lo mejor, una carrera internacional, o haberme quedado en Europa, en algún otro lugar del mundo, pues cantando, perfeccionando, haciendo una carrera, ¿no? Pero, bueno, estoy aquí con la idea de la docencia, lo cual me gusta muchísimo, me apasiona, es muy satisfactorio. Ya tenemos 15 años en la docencia, 15 generaciones de cantantes, algunos ya están a nivel internacional, cantando ópera nacional, otros cantando música popular, todos están en cierta forma vigente. Todo esto que me transmitió el maestro Alfonso Jiménez, en su momento yo se los hago llegar a los jóvenes, ¿no? A veces yo cuando veo o detecto una voz que verdaderamente potencial, porque hay tipos de voces, yo lo primero que les digo que busquen, que salgan, que conozcan, que conozcan otras formas de cantar, que conozcan otros alumnos, otros maestros, en otros estados, eso les va a ir enriqueciendo su técnica vocal, ¿no? Tienes que buscar la manera de crear algo innovador, de crear algo que la gente, las autoridades, pues de repente, este, ah, pues eso está muy bonito, está muy padre, ¿no? Entonces me tocó diseñar conciertos como Boleros, Una Noche para Recordar, Mexicanísimo, Romanza, Noche de Ronda, Noche de Lara, pues cada año yo trato de buscar un repertorio diferente con un concepto diferente. Obviamente, pues también estuvimos incursionando en concursos, gané dos, tres concursos de canto, uno a nivel estatal, dos nacionales, semifinales, terceros lugares, a nivel nacional, ya compitiendo con gente que está cantando a nivel mundial, ¿sí? Entonces es una forma, esto es una forma como de medirte en qué, en cuál es tu nivel, en qué estás, ¿no? Y bueno, el último que presentamos, que también fue un éxito, y fue una obra del maestro Jaminazo Quintero, escrita por él musicalmente, El Indio Alonso. Esto lo presentamos antes de esta contingencia, lo alcanzamos a terminar, gracias a Dios, a la semana o semana y media fue cuando se vino todo esto de la contingencia, de todo esto de la cuarentena, y fue un gran éxito. Nos quedamos obviamente con el sabor de seguirlo presentando, de quererlo presentar, en este momento, precisamente, pues no se puede, ¿no? Pero está ahí presente para volverlo a retomar en cuanto esto pase, esperemos que sea pronto, que toda la gente tengamos paciencia, porque es algo que debemos de tener, ¿no? Cuidarnos mucho y tener mucha paciencia. Muy agradecido, agradecido por la entrevista, agradecer a la Secretaría de Cultura, al Gobierno del Estado, y que se preocupe los artistas, es muy, muy importante. Ahorita, a los que más nos ha pegado, todos lo saben, pues es al gremio artístico, ¿no? Fuimos los primeros que paramos y vamos a ser los últimos en retomar. Entonces, pues qué bueno que hay una iniciativa, qué bueno que están apoyando, y, pues muchas gracias, muy agradecido, y saludo a todos los artistas de Colima y a echarle ganas. ¡Gracias!